y aquí es donde el metate pues cobra vida de esta forma como dice tía paula lo que se muele el metate pues sabe más sabroso y pues por aquí tenemos la prueba estando frente a lo que está haciendo la tía el aroma comienza a desprenderse así como a picante pero bien bien sabroso pues así va a quedar una deliciosa salsa hoy tomates pues están moliendo aquí de esta forma y híjole se ve que va a quedar bien bien exquisita esta salsa en estos momentos las nubes acariciando la montaña y claro hoy dándole un bonito inicio a este vídeo por aquí es donde hemos llegado vamos a buscar hoy a quien darle la ayuda y es lo que hace uno aquí dentro de lo que es el campo lugares muy tranquilos lugares frescos y además lugares donde no se deja de respirar el aire pues el aire limpio y puro vamos a hablarle a los tíos que pues por aquí vienen caminando pero ya ahorita los voy a saludar buenos días buenas tardes disculpe para dónde van ah el frijol es de ustedes pues venimos a ver cómo va avanzando porque como no hay lluvia entonces está marchitadito pero venimos a ver cómo nos va con la cosecha porque pues hoy como está muy seco pues va despacio la otra vez que sembramos y se dio bonito y vendimos frijolito porque pues de eso nada más vivimos pues nomás de las cosechitas él no habla no puede salir a buscar trabajo entonces nomás vivimos de lo que sembramos en el suelo pero veo al tío que ya comenzó sí ahora sí que está aprovechando el tiempo él de una vez y a pesar de que lo que me acabo usted de mencionar que él no habla ahí vamos poco a poco trabajando aunque sea en el campo porque de otra no hay no hay forma de ganar dinerito entonces con los terrenitos nomás trabajamos pues yo no sé si usted gusta yo no sé a quien sea usted pero yo lo invito a mi casa a comer aunque sea un taco de frijoles de la cosecha del terreno de la otra cosecha de la anterior cosecha de la anterior si se da la cosecha porque pues así como le digo no hay agua y hay que cuidar la plantita hay que cuidarla también sí eso y pues yo lo veo como una persona de buen corazón y pues lo invito a la casa aunque sea un taquito de frijoles vamos a almorzar porque pues de hecho ya nos vamos también porque ya es tarde y ya hace hambre temprano nos venimos para avanzar tantito para avanzarle porque ahorita ya el sol está más fuerte con el calor uno ya no aguanta estar todo el día pues lo invitamos a la casa para que nos acompañe un almuercito aunque sea un taquito de frijoles pues muchas gracias de todo corazón muchas gracias tía ¿cuál es su nombre? yo me llamo Paula tía Paula sí y el nombre del tío es Manuel Galindo pues veo que él anda apurado sí ahí notamos que él como se dice no le echa ganas sí y pues ahorita cuidando el frijol para que se dé sí para que se dé pero ya ¿en qué tiempo hay tía aquí frijol? porque ahorita la plantita está bien chaparrita ajá como en otros dos meses ya estará primero Dios en dos meses primero Dios que caiga lluvia también y así avanza rápido por aquí tantito me detuve hoy viene una ayuda es de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos tía y además de otros lugares mandan las ayudas sí y pues aprovechando que ya vamos a regresar hacia su casa ojalá me puedan aceptar pues lo que viene a bordo tía es una bonita ayuda les va a servir y de mucho sí muchas gracias y creo que Dios los envió y nos encontró por acá pues gracias por la ayuda entonces por favor nos acompañan a la casa y ahí vamos a recibir un taquito gracias a las personas también que nos mandan esta ayuda verdad que sin conocernos pues recibimos algo de parte de ellos así es tía Paula de veras pues ellos andan muy lejos y de una forma muy bonita también andan trabajando así como ustedes ahorita están elaborando aquí la tierra pues lo más seguro es que ellos de alguna u otra forma pues también estén trabajando sí así es andan luchando también gracias a ellos y a usted que nos encontró aquí en nuestro terrenito muchas gracias a usted tía Paula y le voy a decir a tío Manuel que ahorita ya nos vamos a ir nos vamos a ir tío ya nos vamos nos está diciendo que no escucha nada el tío pues él él acompaña aquí a tía Paula le digo que ahorita ya nos vamos tía nos vamos bueno sí pues bueno ya encontré por aquí a tía Paula aquí a tío Manuel ahorita los vamos a seguir acompañando y claro hoy para entregarle esa bonita ayuda que viene ya aquí a bordo pues vámonos es algo raro que alguien ande así buscando a las personas incluso en el campo donde están trabajando para así dar una ayuda ¿verdad? en estos tiempos es difícil ver esas cosas pero hasta que lo vive uno y lo cree uno porque hoy nos toca nos tocó que usted nos encontró y nos va a apoyar con algo que pues a nosotros nos va a hacer nos va a servir decida con ustedes de que nos hayan encontrado aquí en el campo nuestras labores con paciencia y pues él sí trabaja en el campo no sale a buscar trabajo por lo mismo que pues hay gente que discrimina también entonces no les van trabajo pues nada más se dedica al campo nos dedicamos al campo nada más que los dos pues ahí nos apoyamos y ahí vamos saliendo adelante aunque sea lo poquito que se puede obtener del campo porque a veces no da mucho hay veces que da hay veces que no pues y ahí nada más se invierte y no ve uno nada de cosecha y es que ahorita si notamos los calores están muy fuertes y el frijol es una plantita que se vive de mucha agua sí bastante y al no haber agua pues no va a haber este frijol y la otra además usted cuando coseche hay que vender el frijol tía hay que limpiarlo hay que pues ahora salir a venderlo para que se venda pues uno se puede sentar a la mesa muy cómodamente a disfrutar de un taco de frijoles sí pero realmente no nos damos cuenta cómo es que qué sacrificio hubo antes tía sí bastante qué es lo que hicieron ustedes cuántos días y noches estuvieron cuidando una planta para que finalmente llegue a una mesa y pues a disfrutar a disfrutar unos frijolitos sí aunque sea frijolito dice uno pero pues si no hay entonces hay que comprarlo y además pues el frijol pues sí en ocasiones cuando no hay pues como usted lo acaba de decir tiene uno que buscar la forma de comprarlo tía así es la vida del campo y la otra pues se la tiene uno que ingeniar tía sí en ocasiones siembran frijol qué más han sembrado por aquí el maíz el maíz a veces la alberca pero pues mucha agua quieren las plantas por aquí hemos llegado aquí tío manuel tía paula ya comenzaron a bajar los nopales que lo más seguro es que los van a acompañar ahí con los frijoles de una vez aprovechó para darle de comer al guaguau híjole aquí el guaguau está bien grandote pero me da gusto que ya está recibiendo sí sí togo dice aquí tía paula que se llama togo sí bueno pues ahí lo dejamos y ahorita le damos más de comer ya que se las están comiendo bien rápido las croquetas y ahí está la cosecha de nopales cortamos los nopalitos y nos vamos lo invitamos a la casa para que lo acompañemos con los frijolitos se ven bien chulos los nopales de la cosecha y además se espina uno ¿verdad? sí se espina pues ahí están los nopales tía así es sí y pues ahorita nos vamos con tío manuel sí ya está pasamos y mientras el guaguau que existe gracias tía paula por ahí dejamos al guaguau vamos a seguirle está bien ahorita vamos a pasar dentro de su casa gracias tío gracias gracias y los vamos a seguir acompañando a ellos pues aquí es donde viven hemos llegado y claro pues vamos a acompañar vamos a seguir acompañándolos a ellos tía comiencen a recibir una parte de la ayuda que es el pan gracias gracias a usted tío además pues por aquí aquí andaba lejos si verdad bueno lo que yo entiendo le mandaron ah o sea él dice que le manda un agradecimiento a los que andan lejos lejos ajá que bonito la ayuda a muchas gracias gracias tío manuel ya mandó un agradecimiento a los que andan lejos y a los que mandaron la ayuda tía por aquí también viene la carnita para que la reciba por favor y además el queso tía gracias a usted y a las personas que están lejos que nos mandan esta ayuda les agradecemos bastante que le echen ganas al trabajo y Diosito que los bendiga siempre si primero Dios tía Paula en su salud así es porque si no hay salud también no se puede trabajar bien no hay ganas de trabajar no hay ganas de trabajar Diosito les dé mucha salud a ellos para que sigan trabajando cumplan sus sueños que los llevó lejos pues gracias por la carne los quesos pues los vamos a preparar para hacer un almuercito es un poquito tarde si de veras se va haciendo tarde en lo que yo pueda ayudar también tía yo le pido permiso para ayudarla tía en lo que se pueda pues por aquí yo también la voy a estar pues apoyando tía si gracias que todo ayuda es bueno está bien tía pues vamos a comenzar si vemos por aquí pues ya está el comal la olla y algunas cosas que la tía va a ocupar pues para comenzar hoy a cocinar y ahí está la masa por aquí me estoy adelantando tantito la tía si vemos tiene tomate cebolla ahí está lo que pica aguacates y además unos palitos pues ya los cortó ya le quitó las espinitas lo más seguro es que hoy vayan a quedar bien deliciosos pues ahí combinado con los frijoles y por aquí tenemos esta yerbita es el cilantro ahí está tía paula ya pues ya picando cortando los palitos al fondo vemos a tío manuel él también está apurado tío manuel lo repito él sabe hasta cocinar sabe hacer muchas cosas y ahorita pues está aquí ya preparando al parecer si no son los frijolitos lo más seguro es que sea un buen café palitos para que se pongan a hervir que estén listos para nuestra ensalada pues ahí se quedan los palitos si lo tapamos para que hiervan pronto preparamos una salsita para acompañar nuestra ensalada y pipolito mi sal chile y los tomatitos además lo que pica y ya con un poquito de sal pues se comienza a moler si y aquí es donde el metate pues cobra vida de esta forma si pues lo que se muele el metate sabe más sabroso como dice tía paula lo que se muele el metate pues sabe más sabroso y pues por aquí tenemos la prueba estando frente a lo que está haciendo la tía el aroma comienza a desprenderse a un olorcito así así como a picante pero bien bien sabroso pues así va a quedar una deliciosa salsa hoy los tomatitos pues ahí están los tomates lo que pica una parte ya lo tenemos aquí abajo ahí está abajito y los tomates pues se están moliendo aquí de esta forma se ve que va a quedar bien bien exquisita esta salsa y además preparada aquí por por tía paula lista nuestra salsa yo así lo preparo porque así aprendí desde niña mi mamá me enseñó a moler la salsa el metate así sale rico si tía paula pues ya quedó lista una exquisita salsa tía si así se prepara y por este lado la tía comienza a cortar lo que pica además el tomate cebolla y lo demás pues ya está bien cortadito ay por aquí tenemos el chorizo es que por ahí el carnicero pues estaba muy apurado y hay partes donde pues no lo amarró se está amarrando de esta forma porque si notamos aquí no está amarrado pero pues si hay que amarrarlo tantito voy a comenzarlo a amarrar pues para que se vea bonito y ya ahorita ahorita se va a ir a pues a la lumbre pues yo lo voy a amarrar muy a mi estilo así nada más me voy a apurar pues ya terminé de amarrar aquí la carnita pues si me tardé un poquito voy a colocarla por aquí nada más ya que la tía está cocinando hacer la ensalada ah que bien tía Paula es lo que veo que ya pues ya estaban hirviendo ahí los nopalitos si ya están cociditos oiga tía así nada más se ven bien bien exquisitos los nopales tía se ven ricos para los chorizos para asarlos en el comal para que se coma usted un taco porque ya es tarde pues ahora sí se van al comal tía si así para que sea rápido se cozan rápido ahí está el primero tía ahí está el primero y además las calientitas que no pueden hacer falta ahí está una y el chorizo pues está del otro lado ah pues ahí va quedando el chorizo ya quedó listo y además pues la calientita que sigue ahora sí le voy a hacer su taco ah muchas gracias tía pruebe la comida y ahí combinado con los frijoles pues un exquisito taco va quedando bien preparado aquí por tía paula ahí lo tenemos y ahí viene lo que pica tía ahí está lo que pica y además el chorizo pues sí rápido quedó aquí en el comal gracias sí qué bueno que lo puse en el plato tía porque pues se quema uno se quema uno si vemos el taco ahí está y pues ya está listo pues ahí quedó el taco tantito la tía me preparó otro por aquí tenemos el picante y pues ahí va ahí va una pruebita nada más órame gracias tía está muy sabroso el taco Manuel tiene su taco también el tío provecho provecho tío pues ya también él va a disfrutar del exquisito taco así de rapidito tía paula todo lo está elaborando también en el comal está bueno tío y tío Manuel pues está ahí disfrutando pues de la comida la tía pues está apurada ahí al fondo vamos a preparar nuestra ensalada vaciar los nopalitos y además de que preparó unos tacos hay una ensalada con la sal ahí con un poquito de sal para que sepa bien bien sabrosa y la otra pues se comienza a revolver ahí con aguacate el tomate la cebolla cilantro así es tía y por aquí está lo que pica ¿verdad tía? sí preparar un taco de ensalada de nopalitos híjole muchas gracias tía paula pues un exquisito taco de nopalitos ahí está le ponemos salsita pues de una vez tía gracias ahí va lo que pica y además ya tenía algo que picaba otro poco pues de una vez con todo tía paula gracias tía pues un exquisito taco gracias tía para que nos acompañe a comer híjole muchas gracias tía paula creo que ya me está dando comida para llevar reciba usted para que nos acompañe gracias tía por aquí voy a poner el platito pues para seguirlos acompañando pues ahí están los nopalitos lo que pica y además frijoles y chorizo ah pues faltaba la salsa tía gracias para que le dé más sabor sí tía muchas gracias vamos a recibirlo con mucho gusto y bendiciones para ellos que Dios los bendiga por su apoyo la tía acaba de dar agradecimientos a Dios a todos pues es la hora de disfrutar reciban por favor reciban yo ahorita ya comienzo tía estoy tomando un descanso porque sinceramente ya llevo dos tacos tía muchas gracias vamos a seguir acompañando a tío Manuel a tía Paula y pues buen provecho sí después de estar acompañando a tía Paula ahí a tío Manuel pues es el momento de entregar las ayudas voy a comenzar aquí con el tío por favor tío ahí se los dejo el tío Manuel le está dando las gracias te manda un abrazo dice primero Dios o una bendición gracias tío gracias recibas tres mil pesos por favor tía muchas gracias ahí se los dejo gracias a usted y a las personas que nos mandan esta ayuda ahora sí que si tienen o no tienen pero están haciendo lo posible de mandar ayuda a las gentes a las gentes del pueblo permiso voy a comenzar a mostrar la ayuda que la tenemos por aquí tía y por aquí se va quedando todo todo con permiso tía Paula me voy a comenzar a despedirte allá afuera de las personas que están viendo el video tía y ya rezo yo con gusto lo sigo acompañando gracias tía gracias tía por aquí yo me estoy despidiendo gracias saludos claro estamos continuando con más recorridos con más videos vamos llegando donde las nubes acaricia la montaña gracias gracias